Saludos familia, me encuentro aquí con el gran Raymond Arrieta. Hola. Cuéntame, ¿cómo va todo? Súper. Con las grandes ofertas que tienen los dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. ¿Y la familia, cómo está? Muy bien. Uno está montado en la Renegade, el otro está en el Jeep Compass, pero ahora se quieren montar en la nueva Ram 1500. ¿Y la caminata? Directito para los dealers, con las ofertas que tienen. ¿En serio? En serio están las mejores ofertas en tu carro favorito. Solo en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. ¡Gracias! ¡Gracias!